Es un armazón de un viejo color, un solo pistón y eres un montón. En mi coche estoy, voy a pasear, si una chica ve, se pone a cantar. Si yo alguna vez me pienso casar, yo le pediré su conformidad. Pues podría ser, que al decir que sí, te dijese no, y empezase así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!